RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión Amanecemos con una noticia internacional pero que tiene que ver mucho con el Chocó Dado que como es conocido por todos los habitantes de este departamento y de este municipio Tenemos muchos venezolanos aquí en Quibdó y sobre todo en la zona del San Juan Ha empezado una operación militar esta madrugada en Venezuela Que se ha denominado fase final, la toma del poder Lo que tiene que ver pues con la dictadura entre comillas Que se ha conocido por parte del señor Maduro en Venezuela Y que precisamente todo lo que ha sucedido en Venezuela desde hace algunos años Viene a repercutir sobre todo aquí en el departamento del Chocó Con la presencia de muchos venezolanos aquí Que vienen trabajando en esta capital y en algunos sectores del departamento del Chocó Hoy es martes 30 de abril Es el último día del cuarto mes Estamos ya a iniciar el mes de mayo, el quinto mes Y saludamos a nuestros compañeros de Don Álvaro Valencia en los controles A Don Pedro Valdés quien se encuentra hoy de cumpleaños Está en su cumpleaños número 50 Yo me imagino que no le molesta decir cuál es el número de su cumpleaños, ¿cierto? Muy buenos días, Luis Afe, saludarlo a usted A Don Rafael Galeano, a Álvaro Valencia, a la gente que nos sigue a través De las redes sociales y que madruga a ver Noticiero a través de Cable Más en el canal 96 y Legón 80 Se acaba de meter usted en un problema grandísimo con mis hermanas, ¿oyó? ¿Por qué? Lo primero que me habían dicho era que no podía decirle nada porque yo soy el menor Así que se acaba de meter en un problema grande Se trata de salir corriendo de aquí ahora Sí, señor Gracias, gracias por esas felicitaciones Hacerle extensivo a todas las personas que a través de las redes sociales también Y el teléfono, a través de llamadas, mensajes Me han hecho llegar pues esas felicitaciones, señor Me imagino, Mariana, que debe estar adueñada de ese cumpleaños Como siempre, hace 7 años viene haciendo lo mismo Saludamos a Don Rafael Galeano Buenos días para usted Buenos días, Luis Jafé Buenos días a todos los televidentes Aquí a mi amigo, al Pedro Valdés Díaz Hombre, en sus cumpleaños Ahí el quinto piso Hombre, felicitarlo La verdad es que Dios le proteja mucho Lo bendiga y va a seguir cumpliendo muchos años más Y saludar también a nuestro control, a nuestro amigo Álvaro Valencia Que están los controles y a todos los televidentes que nos ven a través de Legón, Cablemar Y también que nos ven a través de El Fade Nunca había visto a Cablemaro tan rápido como hoy o yo Hombre, no lo sabes, pero es enérgico, le toca una tarea Ha contagiado de los 50 No, le toca una tarea grande Por eso creo que llegó un poco tarde el tipo Yo no he dicho que llegó tarde A mí que nunca lo había visto tan rápido como hoy Por eso llegó rapidísimo Bueno, permítame preguntarle a Don Rafael Galeano Por la salud de nuestro amigo Beto Sa Hombre, Beto fue trasladado, tengo entendido, ayer a la ciudad de Medellín Esperemos que se pueda recuperar Beto De las heridas que tiene, sobre todo los proyectiles Los impactos de proyectil que le propinaron el día domingo En las horas de la noche Fue trasladado esperando que parte puedan entregar los médicos Sobre la salud de Alberto Enrique Salazar Córdoba El Beto Sa Y pues esperemos que se recupere Pero también quiero enviar un saludo, hombre Para el médico Wilman Yurgaki Que está, ayer tuvo que ser recubriendo en la UCI De la clínica Vida Como que una baja o alta O subida de presión, no tiene así Pero hay que recordar que el médico ya había sufrido en días pasados Una especie de pre-infarto Esperemos que se pueda recuperar El médico Wilman Yurgaki Sí señor, hacemos extensivo ese saludo para el médico Don Pedro Valdés Anoche fueron velados los dos jóvenes Que asesinaron el domingo anterior, ¿no? Mire, Luis Jafé Son tristes, hombre Tristes estos acontecimientos Ver unos amigos, unas familias Una expresión es totalmente desgarradora Vengo de la sala de velación Del costeño donde está el cuerpo de Wilman Joven de 23 años Que es súper duro para su familia Asimilar lo que está pasando O lo que pasó Hablar con el padrastro, con el padre de él Porque es la persona que ha estado los últimos años Allí Lo que tiene que ver con su crianza Y Mire, Luis Jafé, Rafa, televidentes Lo que nos preguntábamos ayer ¿Qué pasó entre las nueve de la noche? Y las seis de la mañana Que encuentran el cuerpo Lo que decíamos Nos decía el comandante Que no sabía que había un segundo Una segunda persona Que estaba Después de que encuentran El cadáver del primer joven De Einer Pues lógicamente se dan a la A la búsqueda Los familiares de De este otro joven Wilmar El popular Chivo O Chiu Chiu Como le decían Y Lo que me parece Súper, súper, súper Preocupante Es que Cuando Walter Popular Dindo Intenta ir a los álamos Y le dicen que el pelado Corrió para los lados De la rocera Por atrás Que la policía dice Que no pueden entrar Si, sorprendente Eso es Y sorprendente Primero Que la autoridad No pueda entrar Y segundo Preocupante Cuando usted a la policía Le dice que por allá Para allá no podemos pasar Luego Y que Primero tenía que colocar Una denuncia Se va a la fiscalía La fiscalía Le dice que ya tienen Conocimiento Que van a hacer Lo pertinente Me dicen que por radio Empezaron a llamar Se comunican Y Como 15 policías Hacen algún tipo de ronda Y Como que hasta las 2 de la mañana Pero no, no, no Fueron unas rondas Donde no No se logra Ubicar Donde podían tener A este joven Y finalmente regresa En la mañana Y es cuando ya encuentran El cadáver Que las fotos también Bastante fuertes Un joven Un joven que fue Según tengo entendido Fue torturado Si, mire machetazos En la cabeza Está irreconocible Su madre ha sido capaz De verlo Su madre ha sido capaz De verlo Fue con sevicia Si Y fuera de eso Que le cortaron los dedos Parece también Que le pegaron Fuera de los machetazos Tengo entendido Que le pegaron Con un bate Le daban batación En la boca Le destruyeron Todo el rostro Y También Fue desgollado Y también hubo un tiro En el pecho Pero Pero eso no fue Únicamente por robar No No Es que no No hubo robos Es que es lo que no se entiende Y esperaría uno Que las autoridades Salgan Hay que decir algo Aquí el tema De barreras invisibles Un joven de 23 años Que cuando Asesina a sus amigos Sale corriendo Para el lugar Estaban en el lugar equivocado Lógicamente Desde que les pasó esto Mire Pedro Usted decía ahora Que No entendía Como las autoridades No podían entrar Al sitio Recuerde que aquí Hubo un comandante De policía Que le pidió A algunos policiales En cierto sector De Quibdó De que Se salieran de allá Recuerde que eso Ocurrió hace Unos tres o cuatro años Más o menos Mira lo que si recuerdo Muy bien Esa no la recuerdo Pero si recuerdo Muy bien A la alcaldesa O esa alcaldesa En su momento Zulia Mena Cuando admitió Que aquí había sitios Donde la policía No podía Eso si lo sabe Mucha gente Aquí en Quinto Esa si la tengo Viva La policía misma No puede entrar Pero yo Pero yo Sí señor Sí Y recuerdo Usted también Luis Rafael Que dentro Que dentro De testimonio Que hemos hecho Recuerdo mucho El de Harrison Salas Animalo Donde nos dicen Que gran cantidad De armas También la consiguen Por parte de la policía Señor Eso lo dijo Eso lo dijo Claro Sí Señor Animalo Entonces No sabe uno Hasta donde Ahí puede haber Complicidad El comandante Ayer decía No conocer De la situación Pero no si tenía Esa gran pregunta Era ¿Qué pasó Entre las nueve De la noche Y las seis De la mañana Que se encontraba El cuerpo Y todo indica Que después Que se sale El padre Del joven Y algunos policías Que alcanzaron A hacer ronda Es cuando Empiezan a torturarlo Porque hablan De que se escuchaban Unos gritos Impresionantes Que se escuchaban Unos gritos Impresionantes Y es cuando ya Asesinan Vimente A este joven Esa tristeza La muerte De estos jóvenes Y horror Horror total Lo que hicieron Con ellos No Es que es algo Desastroso No 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 Uno Con Solo escuchar Uno se aterra No Es que Usted se imagina Varios jóvenes Enseñados Dando bate Dando machete Dando chuzo Pegar un tiro Sí Al final Le disparan En el pecho Y a eso Póngase del otro lado Del lado del joven Indefenso Clamando por su vida Llevando No 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 Eso Pues lo que conocemos De De La historia Y pues Ya la autoridad Está Sobre todo La fiscalía Está Hemos entendido Que ya hay unas Y por el lado De Investigaciones Pero De Einer Que fue ultimado Inmediatamente Parece ser Que después De una Pequeña discusión O algo así Le disparan En la cabeza Corrió Bueno Él corre Y el que se queda Es Wilmer Wilmer es el que corre No El que se corre Es Einer Porque iba manejando Wilmer Tengo entendido Eso es lo que me han No Porque es que Recuerde que Einer Es el que cae El que queda allí En el Claro Que alcanza a correr Pero alcanza Pero corre para el lugar Equivocado Porque me dicen que Alcanza a entrar a una casa Pero usted sabe que allá Sí claro El que se atreva A esconder A guardar Es imposible Estos jóvenes Entran a la casa que sea Y sacan al que sea Recuerde usted La La balacera Que hubo el otro día Con unos jóvenes Que estaban De negro Y entraron a las casas Y eso Sacaban a las personas Debajo de la cama Con las que pudimos hablar En el hospital Nos decían que Algunas que la reconocieron Y no las quisieron matar A una joven Que contaba Y Pero en fin Una locura Quindoy Esperemos que Que se pueda hacer Un trabajo Social Grandísimo Porque esto si lo necesita ¿Usted sabe si hubo Consejo de seguridad Ayer No Le iba a preguntar Al comandante Ayer Que a qué hora Era el consejo De seguridad Porque Siempre hay Siempre Siempre dicen Que van a tomar Medidas Siempre hacen Anuncios De implementar El pie de fuerza Pero pasan Ocho días Y todo vuelve El pie de fuerza Era suficiente Pero entonces No está haciendo eso Efectivo Porque una cosa Es ser suficiente Y otra cosa Es ser efectivo Entonces Es suficiente Pero no sirve O es suficiente Pero no alcanza O es suficiente Pero no da basto Entonces termina siendo Insuficiente Señores Y lo que decía usted Rafael Yo creo que más allá De que se capturen A estas personas Que se conozcan La realidad De lo que pasó Es el trabajo social Que se debe hacer Porque estamos llegando A unos límites De horror De miedo De pánico ¿Ustedes qué? Porque cuando ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué pasa? Una cosa de estas Ustedes están frente a qué? Frente a unos sádicos Frente a una persona Que son capaces De cualquier cosa Entonces Conocer Qué puede estar pasando Con estos jóvenes Con estas personas No podemos asegurar Que son jóvenes Pero en su gran mayoría De lo que hemos visto Y lo que hemos logrado Hablar con algunos En estos sitios Más que todo En el reposo Donde hemos podido estar Varias veces De su gran mayoría Son jóvenes Son jóvenes Y muchas veces Menores de edad Y que están ya Involucrados en temas Pero el trabajo social Es que se tiene que hacer En Quindó Es grandísimo ¿Qué está pasando? Porque estos jóvenes Son capaces de hacer Lo que hacen Lo que hacen ¿Qué es lo que hace? Sí ¿Dónde está el rencor? ¿Qué es lo que tienen por dentro? Ahora no queremos echar O señalar Decimos el reposo Porque allá fue donde El padre nos dice Que encontró En el reposo Claro El control joven Pero sabemos Que también Pasan situaciones Bastante fuertes En los álamos Y en muchos sectores Y en Quindó Dios mío Muchos sectores Inclusive Aquí en el centro Aquí en el centro De la ciudad Yo creo que sí Aquí en estos En este centro También Pero Yo creo que Ya Si no se hace Una inversión social Importante Con todo el equipo Con ¿Cómo es que le dicen ahora? Interinstitucional Interinstitucional Que lo vieron pidiendo Mucho rato Mucho rato Si no se hace eso Porque es que En las mismas entidades Es ahí el temor también Pero las entidades De pronto nos buscan Aquellos líderes O que se hacen llamar líderes Para poder tener Un acercamiento Con los jóvenes Porque de todas maneras Los jóvenes Escuchan Claro que sí Cuando los jóvenes Cuando los jóvenes De pronto Sus líderes O las personas Que están Liderando Bueno Líderes Dice hombre Vamos a escuchar a Julano Lo escuchan Viene la entidad tal La escuchan Entonces Yo creo que Hay que meterse Eso en la cabeza Y eso va para los directores De estas entidades nuestras Que tienen que ver Cómo empiezan a trabajar Este tema Porque no podemos dejar También que nuestros jóvenes Muchachos Que apenas están Comenzando a vivir Porque el cementerio De San José Está lleno Sigan Asesinando Y los sigan Asesinando Entonces Es un trabajo Que es un llamado Y tiene que ser Un trabajo continuo Porque recuerda usted Que aquí se inició Con presidencia De la república Con la diócesis De Quindó Con algunos sociólogos Aquí En Quindó Dice Que se hacían Algunas reuniones En el convento Venía gente De Bogotá Y eso Dicieron Arimán lo hizo Unos El señor James González Hizo unos intentos De charlas Capturado Después parece Que todo esto Se vino abajo Después empezó A liderarlo El señor Harold Harold Cuesta Harold Cuesta El popular ¿Cómo le dicen? Cuesta Power Tuki El hombre de la canción Donde se logra Por algunos jóvenes Ponerlos al servicio Por decirlo así De las festividades De las fiestas franciscanas Donde estos jóvenes Iban controlando Los bundes Y se uniformaron Y todo el mundo Sabía quienes eran Y había hasta Por decirlo así también Casi una especie De respeto Y cogían muchas armas Y desarmaron A muchos jóvenes Entonces Estos intentos No se pueden quedar Solamente hasta allí Exactamente Hay que ser continuos Son unos jóvenes Que han expresado El interés Muchas necesidades Algunos les daban Mercados Algunos decían Que era patrocinar Este tipo de cosas Pero los jóvenes Decían Hombre Si tenemos acá Algunas cosas Pues nos evitamos Tener que salir A buscarlas A buscarlas Y hacer daño Y por buscar las cosas Porque entre otras cosas Primero la situación Del desempleo Que se vive En una ciudad Como Quindó Que es dura Es durísima Eso también Ha conllevado Que esto Se haya alterado Un poco La falta de empleo Cuando el Papá La mamá No tienen como Darle a los hijos Los hijos Joden mal los caminos Y cuando se dan Influenciar De personas Que ya están metidas En hechos Que no son De buen ver Pues se llevan Para allá Porque tienen El dinero ahí Pronto Pero ese trabajo Hay que hacerlo Y que seguirlo haciendo Y no Y buscarlas Es que hay que buscar Las estrategias Para poder seguir Haciendo este trabajo Nosotros aquí Hemos entrevistado Muchos jóvenes Como entrevistamos A Animalo Entrevistamos A Power Tutti Y a muchos otros jóvenes Que han querido hablar Porque aquí hay Muchos muchachos Que han querido hablar Que de pronto No hemos llegado O no hemos Podido Concretar Esas charlas Con ellos Porque quieren hablar Y quieren Como cambiar la cosa Pero necesitan Que se les ayude Que si no Como alguien me dijo Es que usted es amigo A una Alguien me dijo A mi una vez Es que usted es amigo De los bandidos Porque entrevistamos A los muchachos Pues que Están metidos En situaciones Digámosle al margen De la ley No Nosotros No es que seamos amigos Y no que queremos También hacer un trabajo Serio Para que Aportamos A este tejido social Que nos está aportando A todos Y lo que tenemos Que aprovechar Es que estos jóvenes Nos creen Nos creen Nos buscan Y ven que A través de nosotros Pueden llegar Algunos mensajes Que ellos quieren mandar Tanto a algunas autoridades Como A muchos comerciantes Y a la comunidad Entonces Que somos capaces De ir a los sitios Donde nos citan Allá hemos ido Que creen En nosotros Por algo de eso Tenemos algún tipo De reconocimiento Entonces Eso no quiere decir Porque Cuando han sido noticia También aquí Lo hemos registrado También lo hemos registrado Entonces Y siempre les hemos enviado El mensaje Nosotros A ellos A ellos Les hemos enviado El mensaje De la tranquilidad De la calma De pensar en otras cosas Pero si no se hace La inversión social En Quindó En este municipio Si no se hace Una inversión social Seria Con estrategias Participación De todas las entidades Señores directores De entidades Que también se quedan Fríos Si no se quedan En esos cargos Y no pasa nada Entonces Métanse En la mano Porque no podemos Dejar que Quindó Siga avanzando Porque usted va Nosotros Mueve a los barrios Y los que van creciendo Van creciendo Dos mil Tres mil Muchachitos Y van viendo Lo que pasa En su entorno Y eso los lleva A volverse Porque quieren ser Como animal O quieren ser malo O quieren ser Si Tienen unos modelos Los que van creciendo Los que van creciendo Los que van creciendo Los que van creciendo Que son guardianes Aliento un poquito más Las ganancias Las ganancias para ellos Y para sus amigos Gutiérrez Los que van creciendo Es de las 917 hectáreas De manglarec Que están en riesgo Por la construcción Del puerto de Tribugada Eso lo han denunciado Pues los ambientalistas En este tema Mire Y Quindó No sé Pero se volvió La ciudad del caos Vehicular Más grande Creo que más grande Que cualquier otra Otra ciudad Aquí El caos vehicular Allí vi una imagen En donde Creo que Estaba el director De tránsito municipal Como que queriendo Organizar El tema de tránsito Aquí en Quindó Mire Se nos ha vuelto Mire Mire lo que pasó Ahorita hace unos minutos Que usted lo vio Y yo lo vi El carro de la basura Pasa el semáforo en verde Pero el joven de la moto Que lleva un estudiante Se pasa el semáforo en rojo Y por milímetros Mire aquí Yo no sé Que hay que hacer Hombre Algunos rapimoteros Montan esos estudiantes Montan día 2 Día 3 Y les fascina Les fascina Pasarse el semáforo en rojo Yo no sé Si es que Lo hacen a propósito No sé si es que Que se volvió Hombre Pasarlas allí Pero ahorita Más adelante Vamos Para que toquemos Este tema a fondo Porque hay unas imágenes Del caos Que se formó En esta esquina De la calle 24 Con carrera séptima Entra de la aurora Unas imágenes Que nos hizo llegar Uno de nuestros más Fieles seguidores Es que miren Entre las 6 y 45 De la mañana Y 7 Es un desastre Y un desorden Total La ciudad de Quibdó Al mediodía Es peor A las 6 de la tarde Muchísimo más Si señor Ya le vamos a compartir Y todos quieren pasar primero Si Todos llevan a mano Quieren llegar primero Mire Mire Eso Eso Primero Con dos personas En la moto Y Algunos Se van en contravías Se pasan en rojo Hombre El gran problema Que ayer fue eso Que todos querían Pasar de primero Aprovechando Que el semáforo Se había dañado Álvaro Ahora Yo no entiendo No sé Porque Tanto la autoridad De tránsito El secretario de tránsito Y el mismo alcalde No dicen absolutamente nada Del tema del convenio Con la policía Lucho Para organizar el tránsito No Es que ya llevamos Cuatro meses Para el quinto Y nadie dice nada Nadie dice Hombre Es que los policías No quieren Hombre Es que es la administración Municipal Que tampoco quiere No dicen absolutamente nada Como que si Como que si Esta ceguera Vial Aquí en Quibdó Le favoreciera A alguna persona Alguien O alguna entidad Lucho Este es un barco Para la deriva No son únicamente Los rapimonteros Aquí somos Todos Todos Los que manejamos Una moto Aquí somos todos Y somos Pero yo a lo que me refiero Es que no sé Que pasa Que ni la policía Ni la oficina De tránsito La Secretaría de Tránsito Si Pero es que ¿Por qué no hay convenio? ¿Por qué no hay convenio? Esa es la pregunta No hay convenio Sabemos que tiene rato Sí señor Pero ¿Qué es lo que pasa Que no haya? ¿A quién es que le conviene Que no haya convenio? Ahora tomamos el tema Que comparta las imágenes Para que no me vayan a dejar Las imágenes ahí No me lo vayan a colgar Como dicen ustedes Los que saben de televisión Sí señor Mire, ayer vuelve a ser protagonista Del señor Pablo Busto Sí señor Pero ayer ya ha sido directo Ha dicho que la Casa Sánchez Va por el alcalde Isaías Chalá Sí señor Ha hecho señalamientos Allí sí me gustaría ver Y escuchar A las autoridades Porque el señor Pablo Busto Habla De fiscales Habla de jueces Menciona nombres Claro Menciona nombres Entonces Entonces Si me gustaría saber Qué respuesta van a dar Estas personas Que están siendo salpicadas Dentro de las denuncias De corrupción Que hable Que está haciendo el señor Que hable Porque es que Porque ya Ha dicho Que jueces Claro Que hay intereses De bajar al señor Isaías Chalá De la alcaldía de Quinto Para favorecer Al clan Sánchez Así lo hacen llamar Mire yo Vuelvo y repito Lo que dije aquí Hace 10 días No quiero ser No quiero ser Abogado De los señores Sánchez Montes de Oca Pero lo que es curioso Es que porque este señor Se ensaña únicamente Con esta familia Y es un señor Y es un señor Que solamente Habla del Chocó Cada dos años Cada que hay Víspera de elecciones Viene este señor Hablar del Chocó No sé quién Le está dando La información Quién lo está patrocinando Pero Pero esto también Viene Harto Tiene Harto Ahora sí Si Sánchez no estuviera En elecciones Te juro que no habría No habría Una nota De Pablo Pero ahí lo que habría Que decir es Si es los Sánchez O es patrocinio Porque los Sánchez Han aspirado Aspiró la doctora Astrid Sánchez Al Senado Prácticamente Le roban La curul Después la logra Recuperar Porque el señor Merlano salió De grosero por allá Pero después de la demanda Logra demostrar Que si había sacado La votación Así que La doctora Astrid Estuvo en el Senado Luego después Aspira Y no hubo Cantaletas Del señor Bustos La derrota La derrota Vuelve y aspira Tampoco hubo Cantaletas Del señor Bustos No hubo Cantaletas Del señor Bustos Entonces Pareciera que no es La casa Sánchez Sino contra Sino patrocinio Sánchez Mire Rafael Pedro Y televidentes Con todo lo que se habló En este país Contra el fiscal Néstor Humberto Martínez Por el tema De Odebrecht Y por otras cosas Nunca escuché Al señor Bustos Decir algo A nivel nacional Contra el fiscal general Ni hablando Del tema De Odebrecht Ni hablando De otros temas No Es el tipo Pero acá Pero acá sí Pero es que acá Acá sí Pero es que acá volvemos Reyesuelos Señores En el aeropuerto Señores políticos Señores Administradores No den papaya Bueno Yo me hago una pregunta Aquí todo el mundo dice De pronto no lo dicen Como lo voy a decir yo Aquí todo el mundo dice Que es la doctora Melania Que trae al señor Bustos Aquí todo el mundo señala Que es ella Que es la que lo paga Que cada vez que lo necesita Pero la doctora Melania Tengo entendido Que tiene Vota burocrática En la alcaldía En la alcaldía de Quintoro Sí señor Dicen que la Secretaría de Salud Le pertenece Algo así Ah bueno Entonces por ahí Podría venir la cosa Esperemos a ver Sería bueno También hablar con la doctora Melania A ver Porque ya saben Ya dicen Aquí el doctor Odis No ha dicho nombres Pero ha dicho Que hay una dama Que cada vez que me estrua Trae al doctor Bustos Que le da la pataleta Pero la gente No dice nombres Allí Pero A uno le dicen Y le escriben Y le señalan Y Todos dicen que es Melanita Melania Que algunos otros me escriben Dicen que Malania La gente es jodida señor Sí señor Antes de que nos vamos Mi jafé Permítame Aquí Dar a conocer Dos opiniones De lo que dicen Por ejemplo Yornita De Opa Martínez En el caso De lo que estábamos hablando De los jóvenes Que sería Muy bueno Tratar de Yandar este tema Dice que si se toman Medidas Lo que pasa Es que el metro No les alcanza Es decir Si se hacen cosas Pero se quedan corticas Se quedan muy cortas Sí señor Comienzan muy bien Y se enfrían al ratito Lo que pasa es que No somos permanentes Insistentes En el tema De las medidas Que se deben tomar Por este tipo De situación Del orden social Aquí en Quibdó Que nos perjudica A todos Y que Como lo dice Mucha gente Lo que pasa es que Cuando suceden Este tipo de situaciones Todo el mundo sale A irse Contra las administraciones Contra las instituciones Pero resulta que Nadie propone Nada Nadie aporta Ninguno de nosotros aporta Lo que salimos Es a criticar Y a decir Sí Es que hay que darle oportunidad A los jóvenes Hay muchos jóvenes A los que se les ha dado oportunidades Hay unos que no les gusta Que les den esas oportunidades Hay otros que les gusta Ser maleantes Mire Yacir y Ríos Bejarano Dice No son ni suficientes La guerra Nos está arrebatando Nuestros seres queridos Que no tienen nada que ver Con su maldita guerra En Quibdó No pasa nada Con la policía Si ellos mismos También son una porquería Palabras fuertes De Yaciri Me imagino que Escribe con rabia Con tanta rabia Que no escribe con la M Y de pronto No le ha tocado Y de pronto Perdón Le ha tocado Luis Jafé Le ha golpeado Este tipo de situaciones No sabemos quién es Pero Hacemos pública Pues La 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 autoridades, aquí han hecho intentos, ahora que Rafa decía que buscan que lleguen aquí, vieron, recuerdo mucho una señora que la hija se la estaba, entiendo, por el mal camino y llegó a tener que encadenarla, tomó la decisión de encadenarla para que la niña no anduviera con malos amigos, sí señor. Cuando pasó esto, nos dimos a la tarea de entrevistarla, hablamos con la mamá, hablamos con la niña, visibilizamos la situación, fuimos hasta bienestar familiar porque era una menor de edad y cuando llegó bienestar familiar a la casa, después que visibilizamos el problema, entonces el bienestar ya no nos dejaba llegar a nosotros, que era una menor, que no se podía filmar, que no se puede demostrar, que váyanse aquí, que irresponsables. Ahí somos los irresponsables. Nosotros somos tan profesionales como ustedes, conocemos de nuestras limitaciones, hasta dónde podemos llegar, sabemos que la cara de los niños no se puede demostrar. Ahora, ¿qué les hace pensar algunas autoridades? Que nosotros que visibilizamos los problemas, entonces nos volvemos parte del problema. Después que nos llevamos, les mostramos la casa, les dijimos dónde era, es como cuando llega la policía a hacer los levantamientos, usted da la noticia, da en las redes y después, que usted no puede tomar una foto, que usted no puede grabar, a mí me ha intentado... Usted sí puede tomar foto, y sí puede grabar, también, no está en el código policía. No, pero mire, se ve que como la gente no lo lee, se deja... Mire, a mí me ha amenazado con vincularme en la investigación. Recuerdo tanto una vez que asesinaron un señor allí en la bomba de los Zora, donde yo desde, como dice mi amigo Harold Ricard, desde su pedestal, desde su pedestal, muy arriba estaba viendo, bajamos, vimos la situación, miramos dentro del carro al señor, ya estaba muerto, ya lo habían asesinado. Cuando llega la policía, ya yo había tirado, y estoy allá arriba, en mi palomar, diría yo, y desde allá me señalan los del CTI, y cuando me dice mi mamá que están en la puerta, y me toman los datos, pues yo estaba con una cámara fotográfica, y me dicen que a partir de ese momento quedo vinculado en la investigación, porque estaba haciendo fotos. Digo, usted, ahí iba a salir usted en la... Se le va a buscar las cámaras, pero ahora yo le voy a buscar en la cámara fotográfica, y salió tres horas después del asesinato, a esas cámaras que van a buscar y a vincularme en la investigación. Oiga usted, en los incendios, hay todo pasado. Hoy en día usted puede grabar, y un policía no puede decirle nada, nada le puede decir. Eso lo sabe todo el mundo, pero se las dan y se las... Sí, señores. Señores. Sí, señores. Uy, nos estamos viendo muy largo, siete de la mañana. Pero ese tema de interés, mire la participación de la gente, se alcanza a ver cuántas personas están abiertos nuestros canales. Allí opinando, sí señor, la gente quiere hablar, la gente quiere hablar. Desahóguense, el que quiera hablar, el que quiera decir algo por esta situación que estamos viviendo, puede hacerlo. Nuestras líneas al 314-759-3268, 314-759-3268, el suyo es el 312... 2-8-7-7-7-9-8-9. No es tan complicado. 3, 12, 2-8-7-7-9-8-9. Se le da el plato. Se le olvidan a uno los números de rata, hasta el número de cédula cuando está asustado uno, se le olvidaba cuando llegaba el policía a decirle con su número de cédula. La tenía acá en la mano y uno decía... Ahí... Cuando le doy muy rápido es en las prenderías, ¿oyó? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es lo que pasa. Siete de la mañana, 41 minutos, Doña Juana, estamos pendientes de los 50. Álvaro, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos. RTV Noticias. RTV Noticias. El Consorcio de Piquidó informa a conductores, peatones y comunidad en general, que debido a los trabajos de instalación de la tubería del alcantarillado en la calle principal del barrio El Jardín de esta ciudad, se estará realizando cierre total del tramo comprendido entre la entrada al sector de 18 y la esquina del coliseo cubierto Vladimiro Garcés Machado. Por lo tanto, se recomienda tomar los desvíos que de la 18 comunican con el barrio La Esmeralda y del coliseo del Jardín con el Minuto de Dios. Se recomienda la utilización responsable de la señalización y el respeto con los trabajadores. Asimismo, sacar los residuos sólidos hasta los puntos de inicio de obras. RTV Noticias. Consorcio EPIC. Trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó. El Consorcio EPIC Quibdó informa a conductores, peatones y personas que por una u otra razón ejercen alguna actividad sobre la carrera primera de Quibdó, que debido a la instalación del nuevo alcantarillado para esta ciudad, se estará realizando cierre total de los tramos movimientos comprendidos entre la calle 24 y la calle 25. Y en estos momentos, se dio inicio a la ejecución de las obras en el trayecto de la calle 25 a la calle 27. Esperamos de la comunidad la mayor comprensión y el total respeto a los trabajadores en las vías y recomendamos la mejor utilización de la señalización, así como sacar los residuos sólidos hasta los puntos de iniciación de obras. Consorcio EPIC. Trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó. En Quibdó, usted puede contar con el Hotel Palermo y su nueva administración, donde le haremos sentir las ventajas de ser un huésped de honor. Además de encontrar habitaciones con aire acondicionado, servicio de Wi-Fi y televisores en alta definición, contamos con un personal calificado para atenderlo y prestarle un excelente servicio durante las 24 horas del día. Encuéntrenos en la carrera séptima número 2526, teléfono 670-7370 y 314-862-3421, Hotel Palermo. Para usted, el momento es siempre que nos necesite. Para nosotros, la atención es permanente. Música 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 En champas por atracos vienen subiendo, los negros pescadores para después, al lento amor del agua bajar hundiendo, grandes y mosco pones pechos en red, la negra en la patilla va dirigiendo, la champa por donde oye roncar el pie, el negro herdito y serio va sosteniendo, la vara contra el borde junto a su pie. Música Música